¡Seliz cumpleaños, Fred! ¡Vamos! ¡Vece pita! Esto es porque acaso alguien me olvida la letra. ¿Cómo se ve? Muy bien. Bien, vamos. Silencio todos. ¿Listos? Listo. Cuando se encienda la luz será la señal, ¿de acuerdo? Muy bien, bien, bien. ¡Fue el señor que inventó la pista! Y muy elegante. Obsequios para todos. Gracias, Dale. Fue un placer. Eso es para ti, de todos nosotros. ¡Feliz cumpleaños al valiente editor del centinela de sus tropas! Vamos a ver. ¡Oh, pero qué hermosura! Será la mejor de mi colección. Ya no debiste hacerlo, yo creo que... Creo que es el momento oportuno de que los dos olviden y perdonen. No es tan sencillo de ir. Esto es para ti. Ya se le pasará. Ve hacia él y dale la mano. Cometiste un error, Dale. Este hombre está ahora en mi casa. Seré un anfitrión correcto, pero no le daré la mano. ¡Oh, Brie! Demasiado rencor el tuyo. ¿Por qué no te vas al diablo? ¡Déjame un raro de mí por última vez! ¡Déjame un raro de mí! ¡No! He aquí otro reto para el Abispón Verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betzabé. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el Abispón Verde es en realidad Britt Reid, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal del distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el Abispón Verde. El Abispón Verde, con la actuación estelar de Van Williams y Bruce Lee. Hoy presentamos, Abispón, sálvate. Bien, Britt, sigamos hablando. Estabas muy disgustado. No lo estaba tanto, Frank. Claro que no me gustó ver aquí a Rex, pero estaba en completo control de mis emociones. Britt, como amigo y oficial público, sugiero que consigas un abogado antes de seguir hablando de eso. Los testigos fueron despedidos, señor. Gracias, Fages. Bien, creo que será mejor que vayamos a mi oficina. Frank, yo no asesiné a Eddie Rueck. Hay dos cosas que vas a tener que aceptar. Una, muchos testigos jurarán en la corte que tú tenías el arma asesina cuando se disparó. Pero yo no la disparé, se disparó sola. Pero tú la tenías. Y dos. He sabido por todos que tú echaste a Rex cuando descubriste sabotando tus entregas de periódicos. Había antagonismo entre ambos. Y el Estado puede mandarse a la silla por eso. Pero te juro que yo no disparé el arma. Britt, te aconsejo como amigo que no uses esa línea de defensa. Está bien. Hay solo una persona que podrá ayudarme. ¿Quién? El Abispón Verde. ¿De qué estás hablando? Me voy a entrar. Britt, no puedo concederte privilegios especiales. No me hagas más difícil mi tarea. Frank, estoy luchando por mi vida. No trates de detenerme, oficial. Ahora tendrás más problemas. ¿Qué pasa aquí? Primero, averiguar cómo ocurrieron las cosas. El secreto debe estar en el arma. Debí revisarla inmediatamente. ¿Y no puedes entrar a la equipatura y sacarla? No, pero sé quién lo puede hacer. El Abispón Verde. Recuerda que tienen que pensar que entramos a sacar a un preso. Ayuda. No buscaré el arma. No. No buscaré el arma. ¡Gracias! 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 ¡A la silla eléctrica! Bueno, ¿y no puede publicar la noticia en las últimas páginas? Abre, fama eso. Trataré... Trataré de suavizarlo. No he averiguado nada nuevo, Cato. Bueno, el mecanismo del arma funciona bien, pero la sentí diferente, más ligera. Todo eso y por nada. ¿Te fijaste si había cargador en el arma cuando abrí el paquete? No, no me di cuenta. Iba por lo refresco. Si había cargador no estaba en el arma ni estaba en el archivo de la policía. Ben Hyde te quitó el arma después de que te disparó. Sí, también fue el que me la dio. No, no es posible que Dave me hiciera algo así. Es desaspecharse, ¿no? No, 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 no. O alguien que quiere que pensemos eso. Averiguemos, Cato. Todas las estaciones de transporte se están siendo vigiladas por la policía por si Rick intenta abandonar el país. La policía está segura de que el joven editor sigue en la ciudad y opinan que su captura es inminente. El que vaya en la primera plana. Es una noticia para la primera plana. Rick, ¿qué haces aquí? ¿Piensas entregarte acaso? No, aún no. Estoy tratando de averiguar qué pasó en la fiesta. Espero que no te moleste que use tu oficina. Pensé que trabajaría mejor aquí hasta que tú volvías. Si es que vuelvo. Dale, dime, ¿dónde compraste el arma que me obsequiaron? En el almacén deportivo Apolo, aquí en la ciudad, me pareció que sería un buen ejemplar para tu colección. ¿Y pudo alguien haberla preparado? Es posible. La compré en la tienda, la envolvieron y un mensajero la entregó. La propia señorita Casey escribió tu nombre en la tarjeta y la llevó a tu casa. La policía estará interrogando al dueño del almacén. Dale, esta arma fue disparada a control remoto. Eso suena a algo como de ciencia y ficción. ¿Cómo pudo ser eso? Aún no lo sé. Dime, ¿recuerdas si la pistola se sentía extraña cuando tú me la quitaste? No le puse mucha atención. La verdad es que estaba preocupado por Eddie Wreck. Cuando yo la tenía en la mano, pesaba como si tuviera el cargador. Pudo haber contenido un aparato para dispararla automáticamente. Y si es así, balística lo averiguará. Sí, pero ¿lo tendrán? Yo lo dudo. Britt, debes entregarte. Lo que lograrás es meterte en líos al querer investigar el caso. Déjamelo a mí. Tenemos todo el periódico a nuestra disposición. Hemos sido amigos demasiado tiempo para que yo permita que te destruyas en esta forma. Dale, si yo me entrego ahora, tal vez nunca sabré nada. Me pones en una situación muy difícil al venir aquí. Está bien, me voy. Dale, hazme un último favor. Llama a la policía como si quisieran más datos. Y pregúntale si encontraron el arma con el cargador. Está bien, Britt. ¿Dónde puedo localizarte? En la pintoría comercial, en la calle 58. Cerca de la entrada. Te veré ahí en dos horas. Averiguaré lo que pueda. Te lo agradezco. Buena suerte. Con la policía. Pronto. Esto es muy importante. Escuche usted. Si quieren encontrar a Britt Reid, estarán en la tintorería comercial. Calle 58, a las 3.30. Cerca de la entrada. No importa quién sea yo, estén muy alertas. Es sumamente peligroso.